Y hay que ponerse las pilas, hay que ponerse en acción, campanita para quitar lo negativo y decreto, claro que sí. El decreto del día de hoy dice, no paro mi andar, ya que soy la fuerza divina que se manifiesta en mi vida laboral. Todo se arregla positivamente y en armonía divina. Cada que usted se sienta mal en el trabajo, que pasó algo desagradable, diga este decreto y va a ver cómo esa energía negativa se va a ir y usted va a arreglar positivamente eso que quiera arreglar. Iniciamos con mucho amor y mucha energía positiva contigo. Aries, el horóscopo de hoy dice, vas a andar tan feliz que vas a vibrar muy positivamente. Por favor, mi querido Aries, que no sea nada más hoy, que sea siempre, siempre que tu vida sea una fiesta, pero una fiesta positiva no nada más para ti, para todo el que está a tu alrededor. El día de hoy para ti el color café, el número 11 y los ángeles te dan orden y claridad. Tauro, ¿cómo amaneciste? Bien, el día de hoy te ha ido bien. Bueno, el día de hoy dice, para ti estás vibrando muy positivamente y estás dando muy bien tus mensajes a las personas que están alrededor. Vas a recibir ayuda bien importante, inesperada, que vas a agradecer al universo. El color para ti negro, el número 31 y los ángeles te dan verdad y justicia. Para ti que eres del signo de Géminis, fíjate bien, andabas tan mal que ya estabas pero tirado o tirada ahí en un rincón. Ya no sabías qué hacer, Géminis, y de repente empiezan a llegar las cosas buenas. Por favor, valóralo y ya no actúes con la cara del gemelito enojón. Por favor, sonríe que esa ayuda va a llegar y muy pronto. El color para ti oro, el número va a ser el 22 y los ángeles te dan fe y persistencia. Para ti cáncer manifiesta cosas buenas porque dice, si tú manifiestas cosas buenas cáncer, eso va a llegar a tu vida y esas preocupaciones se van a ir de poco en poco. Pudiera ser que en tu casa se estén averiando cosas eléctricas, no pasa nada malo, simplemente están terminándose ciclos de energías negativas. El color para ti verde fasto, el número va a ser el 16 y los ángeles hoy te dan calma y paz interior. Señor, cómo te quiero, Leo, es tu turno, Leo. Y fíjate muy bien, dice, vas a vibrar en positivo y los que no tienen pareja, como dice Katia, ya pico, va a llegar alguien muy importante que a lo mejor ni conocías, llega de la nada y esa persona te va a vibrar muy bonito y vas a ver cómo esa relación puede empezar de amistad y se puede dar una relación de amor. Pero bien importante, Leo, ya no la riegues, por favor. Quien ya tiene una pareja va a estar vibrando positivamente. El color para ti naranja, el número va a ser el 31 y los ángeles te dan dicha y plenitud interior. Para nuestros amigos de Virgo, dice, vas a estar entre la espada y la pared en una situación donde no vas a saber qué hacer. Pero dice, Virgo, va a llegar una persona muy importante, muy tranquilo, muy tranquila, que te va a decir, ya Virgo, relájate y yo que tú haría esto y vas a ver que vas a vibrar muy bonito y vas a tomar buenas decisiones. El color para ti, azul marino, el número va a ser el 26 y los ángeles te dan pureza y humildad. Seguimos contigo que eres del signo de Libra. Libra la unión, haz la fuerza. Únete a personas importantes, pero sobre todo a personas que tengan el poder para abrirte puertas que no imaginabas que podrías abrir. Ahorita tienes la energía muy positiva y vibrante para triunfar. No desaproveches esas personas que lleguen a tu vida en estos días. El color para ti va a ser el color rosa, el número va a ser el 07 y los ángeles te dan conquista y triunfo. Para ti que eres del signo de escorpio o escorpión, dice, fíjate, vas a arreglar ya al fin tu vida. Vas a sentir que las cosas están vibrando más positivamente y vas a darle ese toque de vibración positiva a cada acción y situación que hagas. El día de hoy, para ti, escorpión, el color negro, el número va a ser el 16 y los ángeles hoy te dan optimismo y esperanza. Sagitario, el día de hoy, dice, ya no hagas cosas buenas que parezcan malas porque luego te la limpias y dicen, es que yo creía que era bueno. No, ¿cuál creías? No hagas cosas que no debas de hacer porque luego te estás arriesgando mucho y podrías perder o algún trabajo o alguna situación que es buena para ti. El color de hoy va a ser para ti el color violeta, el número va a ser el 27 y los ángeles te dan amor y alegría. Capricornio, momento de vibrar, momento de sentirse bien. Al fin empiezas a renacer, vas a venir viendo las cosas de otro modo, de otro aspecto porque ya vas a estar como espectador o espectadora y vas a decir, es que ¿por qué hice esto? ¿por qué actúo así? Y eso va a hacer que te limpies la energía negativa y que empieces a vibrar muy positivamente y los cambios se den buenos para ti. El color va a ser el color melón, el número va a ser el 19 y los ángeles te dan fe y gratitud. Ahora es el turno de acuario. Vamos a ver. Fíjate acuario, las bendiciones empiezan a descender para ti, aunque no seas creyente, aunque tú creas en otras cosas, no pasa nada. Como quiera el universo te lo va a estar enviando y tienes que recibirlo con ese amor y esa dicha que siempre te caracteriza acuario. Pero no seas incrédulo, por favor vibra desde el corazón para que puedas entregar a la gente que está a tu alrededor esa vibra positiva que te va a traer más éxitos. Entonces el color para ti gris, el número va a ser el 70 y los ángeles te dan fe y determinación. Y terminamos contigo, Pisces. Se dice la carta de la sacerdotisa. Situaciones o maneras de ver hacia una persona van a cambiar por una acción benéfica que va a tener. Eso no quiere decir que la persona cambie o sea ahora alguien muy positivo para ti, pero dice cálmate y ve viendo cómo esa persona va cambiando y si en realidad a ti te conviene ese cambio. El color para ti verde agua, el número va a ser el 19 y los ángeles hoy te dan dicha y plenitud interior.